Bueno, estamos acá con Liana Salazar. Bueno, Liana, antes que todo, felicitarte por el triunfo con el Corinthians. ¿Qué representa eso para Liana y también para el fútbol femenino colombiano? Bueno, para mí una alegría muy grande. Mi primer título en Brasil. Feliz, feliz de poner la bandera de Colombia allá en lo más alto, en que nos referencien a las jugadoras colombianas. Feliz, muy contenta. Bueno, hablemos ahorita un poquito de ese proceso que está viviendo este seleccionado colombiano de cara a lo que viene y es la Copa América. ¿Cómo estaba toda esa preparación en el plantel del profesor Nelson Abadía? Bueno, la verdad muy buena. Ya venimos teniendo varios microciclos, incluso acá en Cali, la gran mayoría. Y bien, pienso que con cada fecha FIFA el equipo se ve mejor, se ve más amoldado, se ve más preparado para esa Copa América. La idea de juego se viene afianzando más. Entonces, muy bien, muy bien. La verdad, contenta, contenta de todo lo que está pasando con nosotras, de que el fútbol se está viendo mejor y nada, esperando el día de la Copa América. Bueno, tú que estás en el exterior, la Liga Brasilera, ¿qué representa el que el proceso en Colombia y el futuro del fútbol femenino vaya creciendo ahora con la nueva liga y que se va a extender mucho más las fechas? ¿Qué representa eso para toda la selección Colombia, pero sobre todo para nuestro fútbol colombiano femenino? Bueno, eso representa muchísimo porque van a ser más partidos. Las jugadoras van a estar más preparadas para selección Colombia. Siempre se pidió más competencia porque, a fin de cuentas, siempre ha habido preparación y está el talento, pero no se tenía esa competencia tan importante. Entonces, va a estar la competencia y para nosotras en selección va a ser, creo que se va a ver la diferencia bastante. Y es muy importante, muy importante porque ese reto que tenemos en Copa América está bien grande y, bueno, queremos ser campeones de Copa América. Bueno, finalmente, ¿cuál es la invitación para los caleños, para toda la comunidad de Bucaramanga, pero sobre todo para toda Colombia, para que se conecte con esta selección femenina que nos viene a dar un lindo espectáculo y, sobre todo, nos va a llenar de mucha alegría y fútbol? Sí, bueno, a todos ustedes, invitarlos a los que están acá en Cali que se peguen la pasada al estadio, que seguramente va a ser una fiesta muy linda, en Bucaramanga también. Aprovechamos para invitarlos a todos al estadio, a que nos acompañen, a que se empapen de este fútbol femenino, que empiecen a conocernos y a conocer de esta selección que lo único que quiere es representar muy bien a Colombia y salir campeones de la Copa América. Muchas gracias, Liana, y a seguir cosechando éxitos. Sí, no, a ustedes muchas gracias por también estar pendientes de nosotras, por cubrirnos, por masificarnos y, bueno, un abrazo a todos.